...y comienzo a recordar Tan bello regalo que viniste a entregar Para que yo fuera feliz No dejaste todo al morir Que pudiera dar el tesoro a ti, Señor Mi corazón te ofrezco Toda mi vida a ti, Señor Mi voluntad quiero entregar Y en tus brazos descansar Y en tus brazos descansar No, no tengo nada que ofrecerte de valor No tengo riquezas para el cambio de tu amor Solamente puedo ofrecer Lo que más yo tengo que ver Porque sé que ya no puedo vivir sin ti Mi corazón te ofrezco Toda mi vida a ti, Señor Mi voluntad quiero entregar Y en tus brazos descansar Y en tus brazos descansar Hoy, silencio cae Y comienzo a recordar Tan bello regalo que viniste a entregar Para que yo fuera feliz Para que yo fuera feliz Lo dejaste todo al morir Y en tus brazos descansar 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 E lo dejaste de ayudar Y en tus brazos descansar Y en tus brazos descansar No, no tengo nada que ofrecerte de valor No traigo riquezas para el cambio de tu amor Solamente puedo ofrecer lo que más yo tengo que perder Porque sé que ya no puedo vivir sin ti Mi corazón te ofrezco Toda mi vida a ti, Señor Mi voluntad quiero entrear Y en tus brazos descansar 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 Y en tus brazos descansar